6 de febrero. Qué gusto saludarte, apreciado amigo oyente. Hoy quiero compartir contigo la meditación. Dios es el libertador. Salmo 144.2 nos dice, Fortaleza mía y mi libertador. La peor esclavitud del ser humano es la esclavitud a la que nos somete el pecado. Seguramente por eso la biblia insiste tanto en retratar a Dios como nuestro libertador. Salmo 40. Colosenses 1.13 al 14. Romanos 8.1 al 2. Efesios 2.1 al 5. Apocalipsis 1.5. Una vez nos sabemos y sentimos libertados por Dios, cambia nuestra actitud, nuestra manera de entender y de vivir la vida. El agradecimiento por esa liberación nos convierte en una nueva criatura. Sin embargo, a veces nos cuesta aceptar a Dios como nuestro libertador, porque pensamos que eso implica reconocer una nueva condición de esclavitud, la esclavitud de la obediencia a la ley de Dios. Tememos que eso vaya a coartar nuestras vidas, impidiéndonos vivir felices, porque tenemos un concepto erróneo de lo que es la libertad en Cristo. Nos parece que seguir a Cristo reduce lo que podemos hacer, y si bien es cierto que bíblicamente hablando, el ser humano es esclavo del pecado para perdición, o esclavo de la justicia para la vida eterna. Romanos 6.16. El mismo Pablo explica en el versículo siguiente que el servicio a Dios es voluntario, de corazón, nacido del agradecimiento por la manera en que nos liberó, aunque era ese esclavo del pecado, os hiciste obedientes de corazón. Romanos 6.17. Sería un error decidir, seguir siendo esclavos de la condenación del pecado, que ha decretado la muerte sobre nosotros y de su dominio sobre nuestro ser, que nos convierte en personas que tienden naturalmente hacia el mal. Tal vez la esfera de nuestra vida, en que más podemos disfrutar de la obra liberadora de nuestro Dios, es en la lucha que libramos contra nosotros mismos, contra eso que llamamos el yo, nuestros pensamientos actuales, sentimientos y actos que sabemos que no se ajustan a la voluntad de Dios, que a pesar de que no deseamos verlos en nosotros, siguen ocurriendo. Es el campo de batalla de la mente, donde el poder libertador de Dios gana las más hermosas y grandes batallas y logra convertir al pecador en santo, el borracho en sobrio, el mentiroso en veraz, el orgulloso en humilde, el infiel en fiel, el perdido en salvo. Todo esto es hecho por Cristo y en Cristo. Todo eso es la verdadera libertad. En la cruz del Calvario, Cristo venció a Satanás, derrotando así a todos los poderes del mal, el pecado y la muerte. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y de esta manera amigo oyente, te invito a suscribirte al canal y a sintonizar mañana una nueva meditación. Gracias. 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 Gracias.